Las rampas de velocidad en DaVinci Resolve son muy fáciles de hacer, te ayudarán a que tu vídeo luzca mucho mejor y que los cambios de velocidades sean totalmente fluidos. En este vídeo te voy a enseñar la manera correcta de hacer las rampas de velocidad, igual que las que yo utilizo en mis vídeos de viaje. Para empezar, selecciona el clip de la línea de tiempo al que quieres aplicar la rampa de velocidad y haz clic derecho. Ahora debemos seleccionar mostrar controles de procesamiento o puedes utilizar directamente el atajo de teclado. Pulsamos control R y nos aparecerán estas flechas azules en nuestro clip. En primer lugar debemos seleccionar el punto del vídeo donde queremos cambiar la velocidad, justo aquí, donde está esta línea roja vertical. Aquí vamos a hacer el cambio de velocidad. Ahora debemos hacer clic en esta pequeña flecha negra y se nos abrirá este menú. Debemos seleccionar agregar punto de velocidad. Hacemos clic. Toda esta parte del vídeo quiero ponerla a cámara rápida y justo aquí agregar otro punto de velocidad para que la parte final del vídeo vaya a cámara lenta. Seguimos los mismos pasos que hemos hecho anteriormente y agregamos otro punto de velocidad. Muy bien, podemos ver que la parte inferior pone 100%. Este porcentaje representa la velocidad del vídeo. Si reproducimos el vídeo vemos que se reproduce a velocidad normal. Voy a cambiar la velocidad de la parte del medio del clip y ponerla a cámara rápida. Hacemos clic en la flecha pequeña y seleccionamos cambiar velocidad. Voy a poner 800%. Vemos que el clip se ha hecho más corto. Esto se debe a que hemos puesto una velocidad de 800%. Va 8 veces más rápido que antes. Por lo tanto, el vídeo dura menos. La primera parte del vídeo se reproduce a velocidad normal. Luego a cámara rápida y seguidamente vuelve a velocidad normal. Voy a cambiar la velocidad de la parte del principio y del final del vídeo. Para ello seleccionamos cambiar velocidad y esta vez ponemos cámara lenta al 50%. El resultado sería así. Primero tenemos cámara lenta, cámara rápida y acaba otra vez en cámara lenta. Si necesitas hacer algún ajuste final en la posición del punto de velocidad y ubicarlo en otra parte del vídeo, tan solo debes hacer clic en la parte de abajo de este marcador y moverlo a la izquierda o derecha. Ajústalo como desees. Si movemos la parte inferior del marcador no afectará a la velocidad del clip, pero si hacemos clic en la parte de arriba y la movemos puedes ver que sí que está afectando a la velocidad. Ha cambiado de una velocidad de 800% a 1060%. Si desplazamos a la izquierda, aumentará la velocidad. Si desplazamos a la derecha, disminuimos. Este método va bien si queremos velocidades muy rápidas, ya que si lo hacemos de la otra manera, yendo a cambiar velocidad, lo máximo que podemos elegir es 800%. Ahora tan solo nos faltaría el paso más importante. Actualmente los cortes entre velocidades lentas y rápidas no son fluidos. Es decir, el vídeo se reproduce a una velocidad de 50% y de repente pasa a 1200%. Necesitamos que este cambio de velocidad sea suave y gradual. Y aquí es donde entran las rampas de velocidad. Debes seleccionar el clip y hacer clic derecho. Ahora busca la opción de mostrar curva de procesamiento. Muy bien, al hacer clic nos aparecerá esta ventana debajo de nuestro clip. El primer paso es hacer clic en este icono de la flecha hacia abajo. Vemos que nos aparece activado la casilla de procesamiento de fotogramas. Esto no nos interesa, ya que nosotros estamos haciendo cambios en la velocidad del vídeo. La desactivamos y activamos procesamiento de velocidad. Ahora podremos ver que los puntos de velocidad que hemos aplicado anteriormente, el primer keyframe y el segundo keyframe, por aquí vemos que está a una velocidad del 50% y como sube en línea recta a una velocidad de 1200%. Para hacer una rampa de velocidad debemos hacer clic en el keyframe y seguidamente cambiar esta opción que tiene un icono de un punto con una línea recta a este otro icono que tenemos a su izquierda. Hacemos clic y se nos aplicará una curva en nuestro keyframe. Hacemos exactamente lo mismo con el otro keyframe. Para que la rampa de velocidad sea aún más fluida y gradual, hacemos clic aquí y desplazamos hacia la derecha. Vemos como el cambio ahora es mucho más gradual. Puedes modificar la rampa de velocidad a tu gusto e ir probando. Puedes hacerla más gradual o más abrupta. Hacemos lo mismo en el otro keyframe para que el cambio de velocidad también sea más gradual. Aquí vemos como va a cámara lenta, va aumentando la velocidad poco a poco, en la parte de arriba va a máxima velocidad y luego vuelve a disminuir poco a poco, de manera gradual. Ahora vamos a darle a reproducir. Genial, ha quedado bastante mejor que antes, mucho más fluido. Si tienes la versión de DaVinci Resolve Studio, es decir, la versión de pago, te aconsejo hacer este último paso para que quede aún mejor. Dirígete al módulo de color de DaVinci Resolve. Una vez dentro, selecciona un fotograma donde hayas puesto la cámara rápida. Vale, ahora te voy a enseñar el último truquito. Ves a la pestaña de efectos. En el caso de que no te aparezca, tan solo tienes que hacer clic en esta pestaña. Seguidamente, busca el efecto desenfoque de movimiento. Haz clic y arrastralo encima de un nodo. Podemos ver cómo se ha aplicado el Motion Blur. Para obtener un mejor resultado, te recomiendo cambiar la opción de mayor velocidad a mejor calidad. Y ahora, simplemente tienes que ajustar el desenfoque de movimiento a tu gusto. Puedes aumentarlo o disminuirlo en esta barra de aquí. Es un tutorial muy básico, pero creo que puede ser de ayuda a mucha gente. Si te interesa aprender un poco más sobre DaVinci Resolve, puedes pasarte por mi canal, donde tengo varios vídeos de este estilo. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.